Música Se encontraron un rico y un pobre Eran dos muchachos Y el rico le dice al pobre Para presumir En mi casa Comemos a la carta Todo lo que queremos hay El pobre no se quería quedar callado Y le dijo En mi casa también comemos a la carta Y dice el rico Dice si El que saca la carta mayor come El que no saca la carta La perayá esta semana Es perayá metzorá El pasuk dice así Si es pobre Y no tiene para traer Y no tiene para conseguir dinero O sea que no tiene dinero Tenía que traer este pobre Si hablaba la yonará Y tenía lepra Tenía que traer O dos Toritos O dos Pajaritos Eso es lo que tenía que hacer Este pobre Si No tenía dinero Si era rico ¿Qué tenía que traer? Tenía que traer dos bajas Entonces depende Esa persona que era Si era pobre Dos pajaritos ¿Por qué pajaritos tenía que traer? Si la persona habla La yonará Quiere decir Que su boca No la puede cerrar No la puede cerrar para nada Todo el día está hablando Y comentando Del otro Etcétera Como los pajaritos Igualmente la capará ¿Qué es? Esos dos pajaritos Así como cotorrean los pajaritos Por cuanto que esta persona Habló tanto Y le salió lepra Por eso traía Los pajaritos ¿Qué pasa en un caso? Que un rico Dice Yo también quiero traer pajaritos Yo también peque Y esto Lo otro Tengo que hacer caparata Quiero traer dos pajaritos No salió de Jehová No No está bien lo que hizo Igualmente el pueblo igual Si quiere traer más De lo que le piden También está mal Cada uno Según su proporción Dice Akashurujú Cada persona Tiene que traer Lo que le pedí Tienes que hacer Tu máximo de lo tuyo Tú quieres hacer otras cosas Quieres traer de más O de menos Dice Akashurujú No te acepto Cada uno según Su rango Que Akashurujú Lo puso Dicen que también Había un pobre Que dijo así El pobre dijo Por culpa del doctor Pude volver a caminar Entonces le preguntaron ¿Cómo? No, no, no ¿Cómo por culpa del doctor Pudiste volver a caminar? Al revés ¿Por el mérito del doctor Pudiste volver a caminar? Dice No, por culpa del doctor Pude volver a caminar Dice ¿Por qué? Si estaba tan cara la consulta Que tuvo que vender el coche Ya que vamos a este tema Aarón y Moshe Rabbenu ¿Quién era más grande de los dos? Obviamente En edad era Aarón Pero en más espiritualidad Más nivel ¿Quién tenía? Dice la Torah Nos atestigua que los dos ¿Por qué? Hay veces dice Y a veces que dice A Arón Lo nombra primero Y después a Moshe ¿Quién era más alto de los dos? La Torah nos enseña que Los dos Eran lo máximo ¿Por qué? Los dos llegaron a su nivel Digamos Si tienen que llevar De nivel 10 al 100 Los dos completaron los 100 Ah, entonces ¿Por qué Moshe Rabbenu Sacó al pueblo de Israel? Lo hubiese sacado a Aarón Y dice Ese no es el problema de Isayem Cada uno en este mundo Tiene su tafkid Tiene su objetivo De cumplir Y de llenar Sus 100 grados Como dijimos Recién Pero los dos Lo cumplieron Nada más que a este Le tocó la parte Más fácil O no más fácil La parte más Menos popular Y esta es la parte más popular Que la gente lo ve En los ojos de la persona Se puede ver Muy superficial Y decir No, no, se Moshe Rabbenu Era lo mejor Pero en los ojos de Dios Todos son iguales ¿Por qué? Porque cada uno Acompletó su máximo Que tenía que completar Para entender un poco más esto Dice que había una orquesta Que le iban a hacer Una ópera De 100 músicos Y esos músicos Eran profesionales Habían 20 violinistas 20 guitarristas 20 saxofonistas 20 flautistas Había de todo Era algo impresionante Una persona dijo Yo también quiero ir Fue a la entrada A la taquilla ¿Cuánto cuesta? 500 dólares Dice Uy, ¿tanto? 500 dólares Dice Sí, bueno Lo voy a pagar A mí me gusta la música Lo voy a pagar Pago 500 dólares Llegó el momento esperado Llegó el concierto 2.000, 3.000 personas Algo impresionante Era 100 músicos De todo Músicos por todos lados El director de la orquesta Estaba también ahí Todo presentable La gente aplaudía Y aplaudía Empezó un concierto Empezaron a tocar Y a tocar Esta persona Que pagó 500 dólares Dice A ver Voy a checar Un poquito Cómo está el tema Ve ahí los violinistas Los bateristas Todo algo impresionante Algo espectacular Y al final Al final De todo el escenario Ve a un gordo Que está sentado Y atrás En una banca Con dos platillos Así Dos horas El concierto Y el gordo así Entonces La gente emocionada Todo Esta persona también Pero decía Este gordo ¿Qué hace acá? Está ahí el gordo Ahí No hace nada Yo estoy pagando 500 dólares Seguramente Después se va Como un yaguarma El gordo este Yo qué Yo estoy pagando Para este tipo Pero así pensó Y él Sigue el señor director Y pam 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 Todo el mundo cantando Gritando La gente emocionada Tirando las cosas Ya saben Con el Antes era el encendedor Que ponían así Hoy en día ponen ya El iPhone ahí El celular Para grabar Terminó todo Dos horas y media Un Diez segundos Que termina antes La función Viene el gordo Pam Y toca los platillos Y se cierra el telón La gente emocionada Como dijimos Y el señor este dice No la verdad No me voy a carcallado ¿Por qué? Hay que decir las cosas Yo pagué 500 dólares Yo voy con el doctor De la música Y le voy a decir Ese gordo ahí ¿Qué hace ahí? Yo también hago así Fue La gente lo felicitaba Al director Y esta persona dice Ah lo felicité por todo Y dice La verdad tengo una queja Yo hasta que junté 500 dólares No me nacen del árbol Y ahora quiero agarrar Y quiero quejarme De que este señor Que lo echen Que ese gordo ahí ¿Qué es eso? Eso no es nada Todo el mundo trabajó Y este señor ¿Qué hace ahí atrás? Y dice Señor usted La verdad Discúlpeme Le dice el director Pero usted Si usted no entendió Que esta persona Los últimos 10 segundos Tenía que tocar los platillos Y hacer el toque final Y se cerrar el telón Usted no entiende nada de música Perdóneme Pero no entiende nada La otra gente Si entendieron Pero usted no entendió Y dice No pero yo me quiero quejar Entonces ¿Para qué vino acá? No hubiese pagado los 500 dólares Hubiese comprado El no sé Cruz Azul Chivas Hubiese ido a ver En el palco Si quiere ahí Pero acá Usted no entiende nada de música Y si igualmente Dice Hashemit Baraj Cada uno en este mundo Vino a ser Un objetivo especial Puede ser que esta persona ¿Cuál es su objetivo? Estudiar Una hora al día Es lo máximo Que pueda hacer él Y llegó a su grado 100 Y el otro Rav Haim Kanieski Rav Obadi Osef Lo que sea Los más grandes que Donim Su tafkir ¿Cuál es su objetivo? Llenar Y hacer todo Ser ganador Y ser lo mejor de Israel Y ser una persona Que conduce al pueblo de Israel Ese es su máximo Cada uno en este mundo Tiene que hacer su máximo Esa persona Que hizo los platillos Era lo que tenía que hacer En ese lugar Acá estamos en funciones En este mundo En este mundo Cada uno tiene su función Por ejemplo Hay plomeros Hay electricistas Hay albaniles Hay gente que trabaja Hay gente que estudia Hay universidades Hay de todo en la vida ¿Qué pasaría en un caso? Hay gente que fabrica papel higiénico ¿Qué pasa en un caso? Digamos No hay papel higiénico en el mundo ¿Qué hace uno? Se vuelve loco ¿Qué pasa si no hay plomeros en el mundo? Hay electricistas Cada uno Y están contentos Cada uno está contento Con lo que hace en la vida No tiene que uno mirar al otro Y decir Ay mira No Esto dice Hashem Itbaraj Igualmente acá El pobre que traía Traía dos pajaritos Ah el rico quiere traer dos pajaritos También para hacer capará No le sirve Cada uno en este mundo Tiene su objetivo Y su finalidad para hacer Puede ser que en tus ojos Diga Mira este se ve mucho mejor Porque se ve que estudia más O que tiene más dinero O que tiene más poder O que trabaja Cada uno trabaja a Dios Con los instrumentos que le dio a él Te dio unos platillos Adelante Te dio el saxo Toca el saxofón Te dio la Lo que te dieron Tienes que hacer tu máximo Esto nos enseña la Perayá De Metzorá Haz tu máximo Y Hashem Va a estar contento contigo Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!